Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino Pensando que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Te lo juro, niña de voz Solo pienso en ti Eres lo más bello que me ha pasado Tú sigues viniendo y sigues pulsando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Y es poco el trabajo adelantado para tu detrás Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Te lo juro, niña de voz Solo pienso en ti Blue Song Studios 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 Blue Song Studios